bienvenidos a mi canal me llamo codi bienvenidos un día más a un nuevo vídeo bueno estamos aquí iba a hacer una cosa pero veo que ya no funciona vale pensaba hacer que me he puesto con esto aquí esto aquí de momento porque estaba cargando eso ahí iba a hacer aquí la base no la base aquí tenía yo pensado hacer el huerto vale porque antes esto funcionaba así lo menos yo me acuerdo lo iba a plantar y ya no puedo plantar los chicos el inventario dónde está vale es no me deja porque es madera tiene que ser tierra os digo bueno pues empieza a picar piedra vale hago la piedra hago la arena y luego pues plantó en la arena pues bueno pues ni con esas vale ni con esas ya no puedo hacer porque yo me recuerdo haber hecho un huerto hace bastante tiempo en una balsita que había puesto hasta una cama la podíamos mover y tal aquí le iba a poner fija aquí el huerto sin mover la balsa le resulta que no se puede porque con la tierra por mucho que lo intentes ya le he echado agua he intentado poner las plantaciones encima no sé a ver dónde está aquí es que no me dejan lo veis solamente puedo poner la tierra como si fuese madera y plantarlo tampoco en los únicos sitios que nos dejan vamos a recogerlo para que lo veamos es en tierra firme vale aquí entonces de momento de momento vamos a empezar a fabricar la casa y vamos a poner es más quiero hacerla por ahí pero a ver dónde pongo el huerto vale bueno de momento vamos a poner el huerto aquí vale o sea así de sencillo de momento lo vamos a poner aquí lo vamos a hacer todo y luego lo vamos a proteger y mientras vamos construyendo irán viniendo las oleadas iremos defendiendo este huerto hasta que lo pongan automatizado pero no va a estar aquí vale o sea el huerto lo vamos a poner en otro lado pero por allí al lado de la casa a ver cómo lo lo hago para que esté totalmente defendible lo que yo quería hacer va a ser que enana y de la china no sé si me quedaba algo más tenía más allí tenía más allá ahora ya no sé qué hacer con eso mira que me tira horas buscando piezas de las casas que hay por aquí que hay un montón de estos hay un montón mira todo lo que he tenido que traer de la casa me tira mucho tiempo y para nada si lo llega a saber no lo hago pero bueno es para que veáis que no estoy sólo jugando a un juego estoy jugando a ver los juegos a la vez vale y hay algunos que me llevan más tiempo como este por ejemplo y sobre todo los juegos de farmeo pues nos llevan más tiempo y entonces nos cuesta más a hacer los vídeos pero bueno bueno lo tenemos aquí vamos a empezar a a plantar bueno y así lo tenía yo antes vamos a reforzar un poquito eso vamos a ver si todavía no ni siquiera a ver pero que no lo quiero poner así lo quiero poner al revés es que haya vez ahí metete esto aquí y así lo cogemos y se va poniendo aquí por qué quitar eso de aquí lo voy a utilizar como almacén seguramente no lo vamos a ir cubriendo por lo menos para que tenga estoy muy frágil vale en el agua por ejemplo vale podríamos por ejemplo protegerla porque sólo vendrían los pequeños que si saben nadar que si nadan y entonces sería muy fácil defender el huerto bueno para qué es que lo quería hacer ahí simplemente porque no iban a entrar vamos y luego intentaría conseguirla las pistolas pero bueno la lanza patatas pero el que va el con soporte marifaya madre mía tirar el agua el que va con soporte entonces con el soporte lo poníamos ahí arriba y no y no podrían pasar bueno pero si algunos conocéis algún método para plantar ahí me lo decís porque yo se me ha ido ya no no tengo ni idea ya porque como yo pensaba que se podía hacer no se puede hacer pues nada me hubiese gustado ahí porque iba a hacer alrededor todo todo la base sabes y ahora tengo que pensar cómo hacer la base porque ahora tengo que buscar un sitio por ejemplo por aquí vale quita esto de aquí porque vamos a empezar a hacer la base mientras vienen estos los cubos la vamos a hacer prima primeramente de madera vamos a dejar aquí los cubos ponte junto porque si no luego no te veo y tengo poca madera esto parece que es mucha madera pero es muy poca madera bueno vamos a empezar a hacer un 4 x 4 me molesta mucho no haremos para acá veis el cuadrado y cuesta mucho conseguir la madera vale he dicho un 4 x 4 y esto ya no es un 4 x 4 verdad vale de momento luego ya lo llegaremos más para allá a ver a ver no ahora este es del normal creo que tengo más todavía más pero no tengo mucha más si tengo me voy a ver vale deja esto aquí deja esto aquí deja esto aquí deja esto aquí y mira a ver si tienes más en vale si tenemos más para que ¡Gracias! Vale, la altura tendrá que ser un poquito más alto, ¿no? Pero no me vas a dejar... Bueno. Yo creo que esta altura estaría bien. Ahí más o menos, ¿no? Para la primera planta. Bueno, primera planta, vamos a ver... Vale. Vale, para que no sea muy agobiante tampoco. Me saca un poquito... Vale. A partir de aquí... Luego hacemos las ventanas, no os preocupéis. A partir de aquí ya... Tiramos hacia acá. No sé si lo que voy a hacer es... Tejadillo... Si lo voy a dejar con una sobremesa... No lo sé. ¿Veis? Vale. Ponte por ahí. Veis. aquí no vamos a poner cama porque la cama va siempre en el coche vale 8 horas bueno luego ya buscaremos para hacer la puerta porque tengo poco cristal pero tengo vale a ver qué necesitábamos para hacer las ventanas ventanas de cristal a ver esto es este bloque de metal cuantos 10 y cristal tengo pero esto es ventana cuadrada pero es que no sé cómo de grande esto bueno vamos a hacer 4 pero vamos a coger metal donde estaba el metal no el metal estaba en esta de aquí vale vamos a hacer todo esto de metal para tenerlo un poco por aquí a ver dónde están los bloques 8 mejoralo vale porque vamos a buscar el cristal el cristal lo tenía en una de estas me parece muy poquito en cuanto necesito para hacer el cristal no empiezas no empiezas eso lo puedo hacer no puedo hacer dos tío porque no creo que tenga más voy a mirar pero creo que no tengo más tenía un poco tenía un poco yo sabía que tenía un poco pero no no sé si tengo algo más creo que no ahí está vacío no hay solo puedo hacer dos pues nada hacemos dos y así ya las pruebo porque por aquí no habré no habría dejado nada no cuantos necesito dos más y lo mejor o venga dos más y lo terminamos de mejorar uno y dos ah no son de los otros iguales cállate no seas tonto mira cuatro minutos quedan a ver cómo es de grande que no me acuerdo no van a ser pequeñas yo pensaba que iban a ser más pequeñas a ver a ver vale pero hay que hacer la puerta la puerta la voy a hacer ahí va a ver a ver si a ti no vale uno para arriba y uno para abajo vale pero es que lo que quiero es meterla dentro no me deja o sea tiene que estar el soporte mal o sea tengo que dejar esta de aquí no y esta de aquí ah no estas no vale esas no vale estas no son si no si quiero dejarla así tengo que poner esta de aquí creo a ver no era eso venga hombre así no vemos un viejo ahora no me dejas a ver a ver pistillo pero y si y si y si para sujetar la ventana se lo pongo así vale para decorarla un poco porque lo que haré a ver si la decoramos por ejemplo así qué tal queda y luego la pintamos y esas cosas cuando toque para que parezca que va metida dentro no a ver si así se queda sujeta ahí vienen ahí vienen tú no así ya estaban atacando donde están aquí me están atacando las pero vamos a ver y tú qué haces atacando mi coche pero vamos a ver que me ha roto la rueda no 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 madre mía no venían a atacar al huerto no han ido a reventarme el coche así queda muy bonito de aquí pero fuera no queda tan bonito pero bueno lo arreglamos poniendo esto aquí así para hacer un relieve así que así si me queda bien si me gusta ahora sí me gusta ahora hacemos lo mismo aquí en este lado vale ok aunque la vamos a dejar así para tenemos otra por allí hecha donde la tenemos y está ahí para recoger y más o menos mira que no le he hecho lo estoy haciendo todo a ojo y más o menos me ha quedado cuadra más o menos a ver ahora no no me digas que lo he cogido vale nos va a quedar muy bonito que y más para empezar vamos a ir empezando ya cogemos esto ya que no esté fuera y vamos a empezar a colocar las cosas sí pero así no quiero que esté en la pared venga que quiero que esté en la maldita pared por favor pero así no al revés al ver es pero por qué no vale te voy a poner ahí porque si no me vas a sacar de quicio pero bueno quieres ponerte como la otra tío en serio y es que a ver no no vale y sabe lo que quiero hacer que estén todas conectadas pero que no me deja tío es que es una jodienda eso no seco están conectadas me cabría otra y arriba sí 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 te cabe te cabe porque ahora va por la parte de arriba justo macho bien 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 luego quiero que todo sea automatizado saber para ir metiéndolo entiendo las cosas todo eso se ha automatizado a ver déjame ver una cosita que supongo yo que ya podremos recoger vale tenemos vamos no comer no ¿dónde está? aquí vaya a veces que que difícil es y además así lo ha puesto bien bueno, está acá el loro de que no te rompan otra vez el coche porque ya me la han dejado, no va aquí estoy por llevármelo allí el coche y no lo podemos poner aquí tampoco pero ¿por qué? ¿por qué? si es sólido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea, bye bye y y y y y y y y